Bueno, hoy es un día en el que anticipándonos al 1 de diciembre como Día Internacional de la Lucha contra el HIV-Sida, participamos con la comunidad en esta campaña de concientización contra esta enfermedad. Se están entregando preservativos, folletos, informativos, mucha información también a cargo de los profesionales de diferentes servicios del hospital, como es la farmacia, servicio de clínica médica, retrovirus, infecciosas, lo cual es muy, muy importante porque vemos con una encuesta que también se está realizando, cierto desconocimiento, entonces nunca tenemos que dejar de informar a la comunidad y obviamente, algo que quiero destacar también y transmitirle a todos los usuarios de la comunidad, que de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, pueden acceder libremente a nuestro laboratorio si tienen cualquier duda y se quieren realizar el test de HIV. Y la próxima semana vuelve a concientizar el hospital sobre la colecta de sangre, tan importante porque donar sangre salva vida. Exactamente, y como vos decís, el jueves 7 de diciembre, de 9 a 13, se va a realizar una colecta de sangre, una nueva colecta de sangre en el hospital y registro de donantes de médula ósea, bueno, lo cual es también permanentemente involucrado con la comunidad, transmitiéndole lo importante de la donación de sangre, que esto obviamente salva vida, lo importante es el compromiso, el conocimiento y la participación junto al hospital en estas jornadas. ¿Y el doctor ve que se ve increyendo la cantidad de gente de voluntarios a donar sangre, que se está concientizando la comunidad de donar sangre? Sí, sí, cada vez más, lo cual es muy importante y eso lleva a que tengan una mayor participación de la comunidad con el hospital, que es lo que buscamos. ¿Qué horario y qué lugar? ¿Aquí en la fiteatro vas a...? Exactamente, en el auditorio del hospital, en la planta alta, de 9 a 13. Pueden desayunar los pacientes y presentarse, se hace una encuesta previa, un registro de datos y después, si todo está como corresponde, va a donar. Consultamos, director, sobre que recién enfermeras de NEO nos hablaban de la necesidad de pasar a 8 o 10 enfermeras a planta permanente para garantizar una atención acorde, un salario, cargas sociales. ¿Cómo está esa iniciativa? Sé que se reunieron con ustedes. Sí, bueno, el servicio de neonatología va teniendo cada vez mayor complejidad en su atención y va resolviendo cada vez mayores problemas de salud, mayores problemas de salud en los prematuros que nacen acá. O sea, es un servicio en constante crecimiento y que obviamente tenemos que ir adecuándonos permanentemente con tecnología y recurso humano. El tema que te referí, el de recurso humano, obviamente estamos en el proyecto de agregar un enfermero más al plantel por franja horaria, para que tenga la asistencia necesaria, digamos, de 8 enfermeros por franja horaria en la NEO, de acuerdo a la complejidad. Y bueno, en ese marco estamos tratando de regularizar diferentes situaciones de revista que hay, digamos, algún contrato del plan SUMAR, eventualidades y algún enfermero con cargo fijo, bueno, de regularizar toda la situación y de reacomodarlo. La verdad que es una construcción que estamos llevando adelante y que no genera, si bien es un reclamo del personal, no nos genera ninguna dificultad en la atención y lo estamos construyendo para construir una neonatología de cada vez mayor complejidad y mayor jerarquía. Aparte con la 3B, lo que significa esa calidad de atención de NEO aquí en el hospital. Sí, sí, seguro. Digamos, más del 50% son prematuros, menores de 32 semanas y un gran porcentaje de estos menores de 1.500 y gramos, digamos. Entonces, esa complejidad de atención requiere personal capacitado, idóneo y en el número correspondiente. Pero lo estamos trabajando y por supuesto lo vamos a llevar adelante. Muchas gracias. No, gracias. Gracias.